El Caribe colombiano lucirá cielos con poca nubosidad sobre el litoral y lo más probable es que ocurran lluvias dispersas en el sur de Córdoba, Magdalena y César. Las islas del archipiélago de San Andrés nos ofrecerán una noche estrellada con escasa nubosidad y tiempos negros sobre el aire. La mayor parte del Pacífico mantendrá condiciones nubladas en gran parte de la región y posiblemente tendremos lluvias sobre Cauca, sur del Valle, del Cauca y norte de Chocó. En amplios sectores de la región andina se esperan lluvias intensas y las más fuertes podrían precipitarse sobre el occidente de Antioquia, Huila, Tolima y Santander. En la Orinoquía se estiman cielos con poca nubosidad y lloviznas sobre diferentes sectores del Meta y Piedemonte de Casanare. Sobre la Amazonía se prevé una disminución en las nubes que navegan la región y es posible que se reciban lluvias nujeras en Baupés, Occidente de Guaviare, Piedemonte Amazónico y Amazonas. En la capital del país la noche lucirá nublada pero se cerrarán las lluvias en la mayor parte de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Se recomienda máxima precaución ante posibles crecientes súbitas en los principales ríos de las regiones andina y pacífica. En alerta ante posibles incendios se encuentran varios sectores del departamento de La Guajira. Se mantiene en alerta ante posibles deslizamientos de tierra a los departamentos de Antioquia, Caldas y Cauca. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.